Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? O sea, al mismo tiempo, a ver, ¿entre 2? Sí, los dos se pueden, entonces sí, a los dos, así entre 2. 20 entre 2 es 10, 12 entre 2 es 6. Todavía se pueden, así que de nuevo entre 2 y acá queda 5 y acá 3. Entonces, 5 y 3 ya no se dividen entre un mismo número al mismo tiempo, por eso ahí termina. Y multiplicamos lo que está acá, 2 por 2, 4. Respuesta.